Música Me queda acá para que el sol la... ¡Buena peor! Ahí me grabas, voy a bailar hoy Dale, de gracia ¿Qué puedo grabar? ¡No, que no! ¿Se está con el maletín? ¡Ah! Dale, que se va a entrar en la... ¡Ae, ae! ¿Este es el youtuber Orelis? ¿Ya está contratado para él? ¡Ae! ¡Ae! ¡Un salito! ¡Un salito! ¡Un salito! ¡Un salito! y que traigan bonitos recuerdos este año Josélito siempre anda con el dulcero en esta trayectoria bailable lastima, lastima que Josélito que usted le envíe a toda la linda gente que cualquier parte del mundo que los vea que es el mensaje que usted les manda desde el parque de libertad bueno pues que se acerquen al canto que van a estar con nosotros porque lo que nosotros hacemos es para usted no me diga mi amor, no estoy inventando como le digo mi amor lo tengo, lo tengo lo regaña, lo regaña, lo regaña, lo regaña lo regaña, lo regaña, lo regaña, lo regaña ahí está la gran tío Para allá, para allá Para allá, para allá 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 Para allá